hola amigos qué tal en este vídeo os enseño que tenemos skin gratis skin gratis para el fornite para usuario de playstation vale usuario en playstation plus quien tenga el plus comprado tendrá pues gratis está aquí en del fornite aquí os lo enseño vale podéis adquirir la store o simplemente desde aquí desde el juego veis el pack de celebración de playstation plus podemos verlo también entrando las torres escribimos fornite aquí buscar escribimos fornite y así vemos todo lo que tenemos gratis vale fornite veis aquí está pack exclusivo para de celebración playstation plus simplemente veis cero euros le damos a adquirir veis gratis incluye amigos oferta exclusiva playstation 2 playstation plus hasta con un traje y un pico para conseguir la victoria magistrada con estilo gracia al pack de celebración incluye traje de sulturas pico cimitarra vale los objetos son cosméticos y no afectan a la jugabilidad vale ahí lo tenéis todo vale esto se lanzó creo que fue en diciembre de 2021 no sé yo si viene cuando se lanzó ahí viene 14 del 12 del 2021 lo veis arriba 14 del 12 del 2021 así que aprobese amigos antes que lo quiten no voy a hacer que lo vayan a quitar simplemente le damos aquí a gratis aceptamos esto que solicito inmediatamente pedir y pagar pedimos y pagamos ahí lo tenemos perfecto vale y listo ahí lo tenemos ya simplemente le damos a jugar y ya está pues nada amigos eso es todo vale simplemente para que sepáis que es gratuito para los usuarios que tengan playstation plus comprado a ver dónde se ve esto voy a mirarlo un momentito vamos a ver ahí lo tenemos perfecto perfecto vale le damos al cuadro y ya tenemos esto y esto vale ahí lo tenemos equipado y equipado ahí lo tenemos el muñequito gratuitamente amigos así que aprovechen y disfruten así que amigos espero que os haya gustado el vídeo este suscríbanse activan campanita de notificaciones suscríbanse también al canal secundario de mi hijo que él sí que juega al Fortnite a tope ugo-sc lo tenéis en la descripción del vídeo así que un saludito amigos y hasta la próxima adiós amigos adiós y y y ¡Suscríbete!